Para Isabel hoy en su cumpleaños, ¿cómo no vamos a mandar el tema? Dice, moneda sin valor, complaciéndola y este tema dice, chale mija Que sentimiento te impulso para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas en valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas en valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Salve a esa y lo volviste a hacer